TENEMOS QUE DEJARLO TENEMOS QUE DEJARLO TENEMOS QUE DEJARLO TENEMOS QUE DEJARLO A ver, no eres tú Eres yo Pero espera, pero no puedo ¡Pero qué cojones! A ver, María Tenemos que dejarlo Bueno, pero ¿por qué? ¿Me pasas, por favor? Sí Gracias Pues que soy cura En nombre del Padre, del Espíritu, del Espíritu de Santi Es que yo te bendigo En nombre del Señor Y bueno ¿Qué querías decirme? Pues a ver, necesito un tiempo ¿Cómo? Eh, ya, perdona Que... que te dejo Vaya ¿Quieres que te haga un truco de magia? Vale ¿Ahora me ves? ¡Ay! Eh... que te dejo Quiero estar contigo toda la vida Joder, tío, ¿pero de qué vas? ¡Que no me hagas spoiler! ¿Pero cómo que no te hagas spoiler? No, lo siento. Pero... Hemos terminado. ¿Pero dónde va? No... Eh, ahora vengo, un segundo. Ok. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eh, pues a mí me encantó la película de Batman contra Superman. ¿Cómo? Eh, te has sentado mal la comida, ¿eh? Y de verdad que Escuadrón Suicida fue alucinante. No, a ver, no sabes lo que estás diciendo. Definitivamente te han echado algo en la copa. Es que últimamente DC está haciendo mejores películas que Marvel. ¡Mira, se acabó! ¡Me largo! Perfecto. Pues lo que... Lo que te quería decir es que... ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¡Pero, Anton! A coat of gold... A coat of red... A lion still has claws... And mine are long... YEEE-HA... A 1995 YEEE